Un astronauta y una bruja viajan en una burbuja Derechito para el sol, ese fuego que creció Si se calienta el detergente y revienta eso que siente Puede perder el control y también la conexión Certidumbre o ilusión, epidérmica ficción Él cree en naves espaciales y en efectos especiales Que nunca verificó que en su puta vida vio Ella practica con escobas el futuro en una bola Que un colgado le vendió y también la convenció De su poder interior, esa magia de cartón Y en el aire ruedan gotas de amor Gotas de amor